Siempre te soñaba que en mi pecho toda cubierta de besos Noche a noche sin parar, tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tienes dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Y sabes que, por nada de este mundo cambiaré a tus besos Hay ojitos Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tienes dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final ¡Geralá! ¡Geralá, señor! ¡Geralá! ¡Geralá!